Amigos de nuevo, los que son su amigo Platanito Show, y miren quien viene, Michelle Vieta, a presentarnos a la baby. No lo queríamos decir públicamente, pero soy el padre. Pero no la mantienes. Eso quisiera, no vamos a pasar el chequeo. Oye, pues vamos a escuchar a mi compadre Leandro Rios, que está con nosotros, que nos va a cantar este gran tema, Ángel de piel morena. Vente, Michelle. Y sí, otra vez el pelado de los Ramones me voló, y es el peco Leandro Rios, viejo. Un ángel de piel morena, se aparece donde sea, por el cierre carretera en la ciudad de las montañas se pasea muy seguido. Un saludo pa' mi gente, la que al cien está conmigo. Ya se la sabe mi compadre, aquí andamos a la orden. Y le voy a agradecer, voy a andar por mi buen cien, y ser parte del equipo. Saludos a la pleba y a su pueblito querido. Y una caja de 18, no más porque se me entusa a celebrar, todo va de maravilla en el negocio, hay que darnos un relax en Mazatlán. Yo conozco el territorio, de Tijuana hasta Cancún y Panamá, amigos por donde sea, hubo algunos, lo firmo con mi palabra. Eso me ha enseñado un reto, con sermones y consejos que nunca voy a olvidar. Hay gente que quiero mucho, pero mis hijos la neta. Otro rollo y sin pensarlo, por ello os haré a mi vida, y pa' completar un reto, solo me falta una pieza, porque tengo a mi princesa. Y una caja de 18, no más porque se me entusa a celebrar, todo va de maravilla en el negocio, hay que darnos un relax en Mazatlán. Yo conozco el territorio, de Tijuana hasta Cancún y Panamá, amigos por donde sea, tengo algunos, lo firmo con mi palabra. Eso me ha enseñado un reto, con sermones y consejos que nunca voy a olvidar. ¡Bien! ¡Bravo Ríos! ¡Bravo! ¡Híjole! ¡Bien! 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 ¡ CC por Antarctica Films Argentina